Buenas chavales, bienvenidos a SQC Games donde hoy vamos a ver los eventos en directo de Assassin's Creed Odyssey que ya nos han dado más datos y nos han dicho que van a ser cada dos semanas, cada dos semanas vamos a poder ir a por un barco épico ahora veremos que barco es, pero antes de eso quería comentaros el contrato semanal de esta semana bueno y si nos vamos al tablón esta semana tenemos recompensa por un barco espartano que este es el evento en directo así es como lo llaman, va a ser cada dos semanas como decía antes y va a ser ir a la caza de un barco épico ahora veremos cuál es, cómo es y qué skin nos da aparte de todo eso también tenemos el contrato semanal que como estáis viendo nos piden matar 20 depredadores muy facilito, yendo por el bosque vamos a encontrar muchos lobos, muchos osos y muchos leones entonces ese no tiene ninguna dificultad luego matar bandidos por toda Grecia tampoco ninguna dificultad simplemente nos vamos a campamentos de bandidos, matamos a los bandidos y hacer 20 va a ser muy sencillo ahora bien 20 hijas de Artemisa, donde encontramos a las hijas de Artemisa en el juego bien, pues la localización de estas, tenemos un campamento aquí como veis podemos matar a la cazadora principal que es una hija de Artemisa y tiene unas cuantas secuaces simplemente sería repetir este campamento varias veces también las podemos encontrar aquí, puesto que esta es su guarida principal, vale por esta zona vamos a encontrar muchas hijas de Artemisa lo mismo en cuanto hayamos matado unas cuantas y ya no haya más por el mapa directamente sería abandonar y volver a esa zona bien y ahora vamos a ver la misión del barco, vamos a ver qué tal se nos da simplemente nos vendríamos a NAFE porque el barco lo vamos a encontrar en este sitio de aquí entonces nos va a ser mucho más fácil si salimos desde esta isla de aquí pero vamos, podemos salir desde cualquier punto bueno y vamos a lanzar a nuestro viento negro que fue el anterior barco que nos dieron el épico que fue el de hace dos semanas contra el nuevo barco espartano épico que le tenemos ahí al fondo y está resguardado por dos barcos pirata que me extrañan muchísimo porque debería estar resguardado por barcos espartanos, es igual que él ya nos han visto bien, vamos a ver si perfecto, nos han visto perfectamente vamos a ir a por él ya estamos ahí, a ver si podemos ir a embestirles que es como les vamos a quitar muchísimo daño bien vamos a ir quitándole poco a poco bien, vamos a volver a ver si podemos volverla a embestirles creo que sí ahí está bueno, pues los hemos reventado partido por la mitad no me ha dejado ni abordarlo vale, voy a poder voy a intentar ir a embestirles lo que pasa que las dos juntas es lo que no quería perfecto veis, ahora tenemos las dos juntas y nos van a atacar a los dos y eso es lo que no quería pero al final es lo que hay bueno, no me hacen demasiado daño creo que está muy tocada perfecto, está muy tocada podríamos ir al abordaje pero no, voy a dejarla para el final voy a ir a por la otra y dejamos al abordaje la espartana y nos queda muy poquito ya vale, perfecto lo hemos conseguido vamos a saquear lo que nos dan y ya lo veis ahí ya tenemos la skin del barco tirano que es la que nos daban esta semana no, no, no bueno chicos para terminar el vídeo me gustaría ver lo que nos trae la Oikos Olímpica y por lo que he visto lo único que se salva un poco esta semana es este casco vale, que nos da daño de caza 15% de resistencia a distancia es decir, para flechas y 25% de daño crítico 25% de daño crítico los brazaletes y la lanza no nos valen para nada porque tienen estadísticas mixtas vale, entonces a no ser que queramos ir en una build bastante mixta es decir, que no sabemos a qué queremos ir que nos gusta todo y no nos decidimos pues yo no lo cogería también es verdad que yo no cogería ningún objeto épico porque no me gustan vale si me tengo que ir me iría a por los legendarios y el legendario de esta semana tampoco es que sobresalga demasiado tenemos muchas mejores armas dentro del juego base que esta que nos trae en la Oikos Olímpica aparte de eso ya sabéis que nos trae el regalo olímpico que esto es bueno una lotería vale nos puede dar objetos épicos nos puede dar objetos legendarios y aparte nos puede dar objetos que vengan por crédito elis entonces si tengo que gastarme oricalco prefiero esto a gastármelo en algo que nos traiga a la tienda esta semana pues nada chicos eso ha sido todo eso es lo que nos traen los eventos de esta semana y bueno si os ha gustado el vídeo darle un like y nos vemos en el siguiente hasta luego chau chau Gracias por ver el video.